26 minutos de este duelo, ahí está el técnico Vivas. Momento para que usted si no tiene la app de ESPN, la baje sin ningún problema. Es completamente gratis. Uy, mira lo que hace Vivas. ¿Qué pasó Vivas? Se sacó la camisa. Perdió la cabeza. ¿Qué es esto? Lo sacaron del estadio, o mejor, de la cancha Vivas, y mire lo que hace. Bueno, la expulsión más espectacular que he visto en los últimos años en el fútbol. El técnico se saca la camisa, muestra todos sus tatuajes. Parece que se hizo varios nuevos, eso quería mostrar. Y sale bravísimo, bravísimo, de la cancha. Uy, la sanción que se le viene a Vivas. Increíble. Que prepare la billetera y que vaya guardando un puesto en el palco. Vea, reventó todos los botones, se puso bravísimo después de la expulsión. Él le protesta al árbitro. El árbitro lo expulsa. Mire de Sábato, como le dice, profe, tranquilo. Tranquilo, le está diciendo detrás. Y sigue, vea, le pega al piso. Saludos, saco. Gracias.